Muchas gracias, señor presidente. Baldo, ¿qué hacemos con el problema de los ocupas? Votante de izquierda, siempre ha votado el PC o el PSOE. Pregunto yo, ¿tienes ocupada tu casa? No. ¿Hay alguna casa ocupada en Riola, el pueblo donde estábamos? No. Entonces, ¿tú de qué te preocupas? La estrategia de la derecha cala. Nos crean el problema. Vienen al Congreso a que aprobemos medidas contra la ocupación. Usarán estas medidas para tirar a la calle a los que no pueden pagar, principalmente, su hipoteca y el alquiler. Y sí, hay un problema de ocupas en este país. El de los diputados que ocupan sus escaños para defender a los bancos y a los fondos buitres y no para defender a las personas que puedan tener una vivienda digna. Ocupo 20 segundos de los 50 años que le han sobrado a la portavoz de voz. Era un 50 años que le han sobrado. Mire, para mafias, aquellos que dejan un banco en la ruina nos cuestan 22.000 millones a todos los españoles y salen de rositas a la calle. ¡Mafias! Tiene la palabra el señor Errejón Galván. ¡Majorada!